Aplausos 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 En vida y siempre tú Si te quiero es porque sos Mi amor, mi cómplice y todo Y en la calle, codo a codo Somos mucho más que dos Y en la calle, codo a codo Somos mucho más que dos Y por tu rostro sincero Y tu paso para un corinticulento Y tu llanto por el mundo Porque esos pueblos te quiero Y tu llanto por el mundo Porque esos pueblos te quiero Porque amor no es orgulloso Y caminando la letra Y porque somos marea Que saben que no es la zona Y porque somos marea Que saben que no es la zona Te quiero en mi paraíso Vente si te ama mi país La gente viva feliz Aunque no tenga permiso La gente viva feliz Aunque no tenga permiso Si te quiero es porque sos Mi amor, mi cómplice y todo Y en la calle, codo a codo Somos mucho más que dos Y en la calle, codo a codo Somos mucho más que dos Somos mucho más que dos Somos mucho más que dos Oh, 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 oh